Algunos concejales del municipio de Cravo Norte denunciaron que el contratista del mejoramiento de la caballeriza de la base militar de esa localidad no ha cumplido con este contrato. Así lo dio a conocer la concejala Rosa Isabel Rodríguez en sus redes sociales. Han pasado ya varios años y aún el contratista no la ha entregado. Como concejal del municipio quiero hacer una denuncia pública porque la verdad quiero iniciar con todas las obras y los contratos inconclusos dentro de nuestro municipio. Inicio con la caballeriza que es un objeto del mejoramiento de la caballeriza de la base militar del municipio de Cravo Norte. Esta es una obra por un valor de 70 millones de pesos donde tenía un plazo de ejecución de dos meses y como pueden ver en estos momentos la caballeriza en estos momentos no ha sido entregada y como podemos observar los caballitos necesitan cuanto antes, el ejército también necesita cuanto antes que esta obra sea entregada. La líder política en un video también da a conocer que prácticamente esta caballeriza que lleva varios años ya se encuentra desajustada en sus soportes metálicos. Como pueden ver no tiene unas bases, tienen unos movimientos, estamos hablando de aproximadamente 60 equinos que deben ser ingresados en la caballeriza y como pueden ver la obra se está deteriorando porque aún el contratista no ha entregado la obra como tal. Hemos hablado con la administración municipal y con el comandante de la base militar donde ellos en varias ocasiones han solicitado que por favor les entreguen porque como pueden observar los caballitos están sufriendo, están en preclaria situación. Rosa Isabel Rodríguez, concejal del municipio de Cabo Norte, muestra en un video cómo se encuentran las barandas de metal utilizadas para encerrar los caballos de los militares. Esta, como pueden observar, tiene un movimiento donde prácticamente no tiene una base muy seguramente en el momento que los caballos entren, pues esto no le genera ningún soporte como tal si podemos observar, ¿sí? Entonces miren el movimiento que tiene la caballeriza. Yo tengo los soportes por parte del Ejército Nacional donde en reiteradas ocasiones hacen la solicitud para que se les entregue. Entonces en estos momentos el Consejo Municipal cuenta con un proyecto de acuerdo emanado por la Administración Municipal donde le queda el 50% de los recursos para liquidar dicho contrato. Entonces, porque viene por vigencias inspiradas. Entonces, invito al señor contratista de esta obra a que por favor se ponga al día, porque es que estamos utilizando dos factores muy distintos. Él nos habla que tiene cuatro años para liquidar la obra, y es muy cierto, tiene cuatro años para liquidar la obra, pero para nadie es un secreto que si la ejecución de la obra era por dos meses, debió haber entregado la obra en el momento que se le requería, porque cuando uno hace un contrato o uno hace un proyecto es por la necesidad y lo que en realidad se requiere. Entonces, mi denuncia es pública, por supuesto lo voy a hacer ante los entes de control, porque ya estamos cansados de que queden obras inconclusas. Desde la base militar del ejército en Cravo Norte, le exigieron al contratista para que le entregue la caballeriza lo más pronto posible. La verdad lo que sí necesitamos es que nos entreguen la caballeriza urgente, pues es por el tema de que necesitamos apartar los caballos enfermos, cuando están enfermos, para curarlos, para vacunarlos, lavarlos, más que todo en esos temas principalmente los necesitamos que nos entregaran la caballeriza lo más pronto, porque es muy difícil estar amarrando todos los caballos y estarlos curando uno por uno, y demora mucho más tiempo uno para hacer eso. El trabajo estuvo muy bien hecho, sí, pero hay unos puntos, así como ustedes lo pudieron observar, hay como tres falencias, en uno está en la puerta que se desoldó, la otra en la mitad que es una separación que está completamente suelta, que al forzarse los caballos la tumbarían. Y he visto mucha falencia en los tubos de los parales, están llenos de agua, o sea, eso se pudriría muy rápido. El contratista es el servicio de consultorías y proyectos de ingeniería del llano representada por Harold Norbey Garrido Herrera, tiene un valor de 75 millones de pesos y tenía un plazo de dos meses de ejecución. Este contrato está firmado por la Administración Municipal de Crabonorte y este consorcio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!